Siete con diecisiete, nos vamos a la Benustiano Carranza con Carlos Tejeda, información de último momento, adelante Carlos. Mi querido David, ¿qué tal? Muy buenos días. Tenemos a dos mujeres lesionadas luego de que cayeran de la motocicleta en la que viajaban sobre Viaducto Río Piedad a la altura de la calle setenta y uno, esto en la colonia Puebla perteneciente a la alcaldía Benustiano Carranza. A comentarte mi querido David, que este accidente se originó debido a que justamente en el carril de alta, en el de extrema izquierda, tenemos aceite derramado en un importante tramo, aproximadamente unos cien, ciento cincuenta metros y esto provoca justamente que ambas mujeres que venían a bordo de esta motocicleta que estamos observando en la imagen de mi compañero Aarón Hernández, bueno pues derraparan y sufrían lesiones. Ha llegado hasta este punto paramédicos a bordo de una ambulancia, la seiscientos sesenta y ocho del centro regulador de emergencias, justamente para brindarle los primeros auxilios a estas dos mujeres que presentan una de ellas lesiones en sus cervicales. También ya se encuentra aquí personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana abanderando este punto justamente por la presencia de las unidades de emergencia. Mucha precaución para nuestros amigos automolistas procedentes de Calzada Ignacio Zaragoza que se acaban de incorporar justamente a Viaducto Río de la Piedad para continuar su marcha con dirección hacia el poniente debido a la presencia de las unidades de emergencia. Y por supuesto también mucha precaución para nuestros amigos motociclistas que vayan a transitar por aquí debido a que en todo este tramo tenemos, ya lo decíamos, aceite derramado. Entonces quizá valdría la pena que en este caso vulcanos, bomberos acudieran a este sitio para hacer un lavado de la cinta asfáltica o en su momento pues colocar tierra para que esto no vaya a generar otro accidente en otro motociclista. Por lo pronto, así las cosas en esta zona de la alcaldía, Venustiano Carranza. Y creo yo, Carlos, que eso debe ser pues ya una prioridad, evidentemente ya están ayudando a las mujeres, ya subiéndolos a la ambulancia, limpiar el asfalto porque ya pasó un accidente. Va a volver a pasar otro accidente mientras siga derramado ese aceite con automóviles, con motocicletas que pueden llegar a ser más, más trágicos. Así que, pues, ni siquiera es invitación, ¿no? Es mensaje para que hagan su chamba, los que la tengan que hacer y que limpien ahí en esa zona de la Virgen de la Carranza. Nosotros vamos a seguir pendientes, Carlos, y muchas gracias por este reporte. Por supuesto que sí, mi querido David. Muy buenos días. Gracias y buenos días, Carlos.